María Boyer, presidenta del Consejo Municipal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Girardot, manifestó que el departamento realizará una serie de acciones debido al juego de la asfixia que muchos jóvenes están realizando de manera indebida. Para el municipio de Girardot ya estableció una comisión especial para abordarlo. Es el tema del juego de la asfixia, que por supuesto ya en el municipio de Girardot tenemos dos casos y nosotros nos abocamos con un programa de prevención y concientización, por supuesto, y abordaje de estos temas con las autoridades competentes. En esta primera fase nosotros estamos, por supuesto, adecuando esta mesa de trabajo que ya culminó el día de hoy para revisar el programa, de cuáles son, digamos así, lo que es la estadística, el diagnóstico y por supuesto las recomendaciones de cada una de estas instituciones para fortalecer el programa y prevenir ese juego de la asfixia. ¡Gracias!